Presidente, muy buenos días. Soy Omar Niño, de hoy Noticias de San Luis Potosí. Le agradezco mucho que me permita dar mi derecho de réplica de lo sucedido hace una semana en este mismo espacio. Me disculpo porque creo que este no es el lugar donde se deben de debatir este tipo de cosas. Quiero ser muy preciso. La semana pasada una persona vino a acusarme en dos sentidos. Primero le quiero señalar que fui aquí exhibido como una persona que soy un violentador, es una mentira. Fui, sí, se abrieron, me denunció por discriminación y el Ministerio Público determinó no abrir carpeta de investigación porque no hay delito que perseguir. También ante la autoridad electoral se me denunció y el CEPAC, que es la autoridad electoral en San Luis Potosí, determinó que no había ningún delito que perseguir. Se fue hasta el tribunal, la sala de Monterrey y se determinó que no había delito que perseguir. Aquí estoy para dar la cara, señor presidente. Aquí está el firme del juez que determina que no hay delito que perseguir. Ya se lo pasé también a Jesús y yo solamente estoy haciendo mi trabajo. También se me señaló de ser parte del equipo de Adán Augusto López. Es una gran mentira. Yo al señor Adán Augusto López no lo conozco. Yo hago mi trabajo, tengo 23 años de periodista, siempre estoy en el lugar de los hechos y he decidido dar cobertura a las asambleas informativas de todas las personas que quieren sucederlo porque creo que de ahí va a salir el próximo presidente de la República. Por eso estoy siguiendo a las seis personas que quieren ser el candidato, quieren ser el candidato presidencial para el próximo año. Por último, señor presidente, porque quiero ser breve, esta sin duda es una campaña de odio, de desprestigio, y se lo digo de frente, de parte el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hacia mi persona. Solamente le voy a dar cuatro hechos que han sucedido en esta semana. Fue robado mi automóvil, está denunciado ante la autoridad, fueron grafiteadas mis oficinas, mi familia está, después de lo sucedido, siendo atacada y el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, después de una nota que publiqué hace 12 días, salió a decir que en San Luis Potosí hay pinchas portalitos que no se cansan de tirarle y lo que no sabemos los medios de comunicación y dueños de los portales es que a él le gusta la sangre y le gusta ver arder el mundo. Señor presidente, aquí estoy. Mi única petición que le hago es que la investigación que usted sugirió y pidió a la secretaria de Gobernación y a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, que se haga pública, que se haga pública para ver si hay algún delito que perseguir. Y yo seguiré haciendo mi trabajo como siempre, tengo 23 años de periodista. Yo nunca he estado ni siquiera en la barandilla y seguiré cuestionando y poniendo en la agenda pública los temas que le duelen a San Luis Potosí. Si no, voltee a ver este fin de semana cuánta violencia hubo. Y ojalá usted tenga la oportunidad de ir a San Luis Potosí y pregunte quién es Ricardo Gallardo Cardona y quién es Omar Niño. Y usted los conoce perfectamente. Usted sabe quién es gobernador de San Luis Potosí. Y quiero, por último, expresar y subrayar basta de violencia hacia los periodistas. Otro periodista muerto. Si no nos mata el crimen organizado, nos matan los delincuentes que están en el gobierno. Muchas gracias y atiendo. De verdad, le agradezco mucho que me haya dado la posibilidad en este mismo espacio de ejercer mi derecho de réplica. Gracias, presidente. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.